¡Puntoneros! Quisiera haberlos agarrado uno por uno. ¡Aquistos! ¿Pero qué van a hacer, miserables? ¡Suéltenlos! ¡Déjeme a esa vieja loca! ¡Yo no estoy loca, roto desgraciado! No te comprometas, Joaquín. Tú déjame, no te metas. Esto lo haces porque Francisco te voló a la novia. ¡Cállate! ¡Tú también estás con ellos, traidor! ¡Vamos a acabar de una vez! ¡Cállate! ¡Por favor, joaquín! ¡Cállate! ¡Patrón! ¡Su padre! ¡Su padre, espérate! ¡Patrón, patrón! ¡Espérate! ¡Patrón, patrón! ¡Ay, patrón! ¡No me coma! ¡Espérate, compadrita! ¡Patrón, patrón! ¡Espérate, ¡no me coma! ¡Patrón, patrón, patrón! ¡Ay, ay, ay! ¡Patrón, patrón! ¡Aquí está patrón! ¡Por fin se lo tragan! Aquí tiene ustedes al muerto. ¡Yo creo que no, patrón! Porque si estuviera muerto, no sentiría la ayuda. Y mire que me estoy quemando. Válgame Dios, si ya parece usted plata, mi morado. ¿Qué demonios pasa aquí? ¿Qué es lo que van a hacer? Pues, este, yo... Nos querían colgar, padrino, por la muerte de José. Pero aquí lo tiene usted. Todo fue una broma que le quise jugar a Pancho. Otra bromita, ¿no? ¿Cómo iba yo a saberlo? Trae pa' acá. Señores, la experiencia adquirida hoy les hará comprender que iban a asesinar a dos hombres inocentes. Quiero suponer que no ha pasado nada. Vamos, todo el mundo a su casa. ¿Y tú ya me las pagarás? ¡Canijo, tacato! Pues, me parece una broma muy estúpida, Pancho. Solo un imbécil se le pudo ocurrir, Francisco. Muchachos, no. No, no sean dos con muchachos, por favor, no. No se amaban, porque no es justo. ¡A una! ¡No, muchachos! ¡No! 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 ¡Muchachos, no! ¿Te parece bien lo que has hecho, Francisco? Ya ve cómo no maté a nadie. Ahí está el muerto. Me cree ahora. Tenía que ser cada oveja con su pareja. Es que tú todavía no has comprendido quién es tu pareja, Rosa. Tienes razón, Pepe. Vámonos. ¿Te gustaría pasar otra noche en la cabaña? ¡Mancho! ¿Te quieres? De hoy en adelante no más bromas. Está bien, primo. Pero es lástima que ni una broma sepas hacer. Esta por poquito nos cuesta la vida. Oye, ¿y tú crees que la balacera estuvo muy suave? Pero si no te pegué, güey. Ya te volviste a propasar. Acuérdate que soy tu primo mayor. ¡Oh, no seas güey! ¡Sépárenlos, por favor! ¡Se van a matar! ¡Papá, papá! ¡Déjenlos, déjenlos! ¡Ora usted, compadrito! Esto ya no tiene remedio. Gallina que come huevos aunque le quemen el pija. ¡Ay!